¿Quién compró algo? Ritgeviev Roadhouse, yo no sé si he jugado aquí alguna vez Seguro que sí, es una casa, no tiene mucho Bueno, vamos para allá A ver, tenemos crucifijo Ya lo pongo yo, tranquilo Es una casa, tío, ya está ¿El micrófono parabólico para qué? Yo lo pongo todo Siempre agarro el micrófono parabólico y no sé qué onda Sé que tengo que escuchar un sonido El micrófono parabólico está muy bugueado, ¿eh? Pero eso para qué vale Es en mapas grandes, pues te sirve para detectar de dónde viene el sonido Pero claro, solamente te sirve en el asilo o en el instituto En mapas pequeños no te vale una mierda Vale, pues listo Pero aún así es una mierda, ¿eh? El micrófono parabólico, porque no escuchas nada ¿Nos muteamos, chavales? Sí, sí, cuando entre en el camión ya me muteo, tranquilo Yo creo que con este chaval Bueno, vamos Yo me voy a terminar esto y mira Bueno, objetivo Descubre el tipo de fantasma Evita que el fantasma ataque a alguien Un miembro de su equipo debe ser testigo De un evento paranormal Y fotografía el fantasma Se llama Elizabeth Davis Y se comunicará con las personas que estén a solas Un tiempo, vamos jodido Una cámara que vamos a poner aquí Y nos la llevamos Y una cámara de foto ¿Qué pasa? ¿Arriba o abajo? Abajo, abajo Voy a mirar a Orbe Apaga las luces Que si no, no veo Orbe Vale, creo que sí Creo que sí Sí, sí, la cocina Se me acaba de tirar un plato en la cara No, coño Que me refiero a que hay Orbe Creo que hay un Orbe ¿Puedes mover la cámara? La tienes ahí, en tu culo Vale, ¿dónde la pongo? Pues un poco más apuntando a la cocina Es que está apuntando al pasillo Perfecto Vale, ¿qué hemos dicho? Solamente tenemos Orbe, ¿no? No, 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 no Me ha aparecido el 1 Pero no estoy seguro Vale, salir de ahí Salir de ahí Porque va a atacar, ¿eh? Va a atacar Va a atacar Nivel 10 Haz una foto Haz una foto Hay una cámara allí Haz una foto ¿Dónde está? Está en la encimera En la encimera En la encimera Salir de ahí Vale, tenemos SM A nivel 5 A ver, habitaciones Para esconderme ¿Dónde hay? Ala, ¿la habéis llevado el Spirit Box? No, no, no Solamente esta No, se ve el Spirit Box Está en la puerta Pero no ha hablado, ¿no? Escucha, voy a ponerte Aún no, aún no ha dicho la mierda Voy a ponerte A ver, me llevo huellas Voy a ponerte también Otres Es que Creo que deberíamos Poner sensores de movimiento Porque a lo mejor Ha pasado por la cocina ¿Puedes cogerme La Spirit Box Y colocármela aquí encima, please? Voy, voy, voy Espera Voy a poner sal Y si me la puedes encender De puta madre Bye ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Sí, sí, es que está aquí Sí, la acabo de respirar ¿Dónde estás? Dejo otra cámara De fotos en la encimera Acaba de encender Una luz aquí Eh, tráete Las huellas Lo de Las huellas Apare las luces Eh, vale Voy No No, no, no Aquí Ya está Por el Spirit Box No ha contestado ¿Verdad? Pero tiene que estar solo Así que Si yo si quiere Me quedo Es verdad, es verdad Hay que quedarse solo Mierda Voy a poner Ahí la tienes ¿El qué? Vale, ha tirado algo detrás mío Pero no entréis Dejadlo solo Si no, no Si, si No, quedarse afuera Si, está subiendo Por las escaleras Buscad el hueso Si queréis Sí que hay orbes, eh ¿Sí? ¿Ahí? Sí, sí que hay Vale, apuntado Orbes Orbes Por lo tanto Ente o yin Ente o yin Sombra Ente o yin Sombra Vale Pues ahora Esperad Lo que pasa aquí Acabo de pasar Por el pasillo Vale, tengo una pregunta Eh ¿Aquel que ha dicho Que le ha suspirado? A mí A mí me ha suspirado Vale Es que a mí A ver, a ver Me callo, me callo No entres No entres, no entres Sal, 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 sal Déjame comprobar una cosa Déjame comprobar una cosa O sea, o sea Te quedas solo Te quedas solo Te has quedado solo Te has quedado solo No, pero que Para comprobar esto Necesito saber si Bueno, da igual A ver si ha apagado Enciende la luz Porque yo creo que va a ser Sí, sí, sí No Sí, acaba de encender la luz Acaba de encender la luz Es un yin, eh Creo que es un yin Tienes una Una linterna de huele de dactilares Ahí, mira, a ver Voy Allí, ¿dónde es? En el otro lado A ver, nada por aquí Es un interruptor No hay nada Voy por la cámara ¿Lo ves o hay una ouija? Joder, macho con la ouija Qué suerte tienes Hostia, a la de puta madre Cógela Entra en la cámara Sí, entra en la cámara ¿Quién te ha seleccionado? ¿Qué pasa aquí, cabrón? Muéstrate Ven y mátame No me tampoco te pases Sí, sí, hombre Sí, hay que poner Puedes Puedes Eh, ha escrito Ha escrito Ha escrito Ha escrito Ha escrito Ha escrito en el libro Ha escrito en el libro Vale, pues Es un ente, creo Pues tenemos una sombra Sombra, sombra Vale Pues Para hacer Para hacerle una sombra Una foto Está jodido Sí, pero bueno Se puede conseguir Ya me Bueno, de momento Le llevo otro crucifijo Me ha escrito en la cara Eh, 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 eh Eh Que lo tienes a tu izquierda Uh, los pelos de punta Hijo de puta De mama Lo tenía al lado, tío No sé si ha contado eso Hostia, me acaban de tirar esto No sé qué es ¿Qué es? ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? Esto es una puta cuchara Ahí escribió, ahí escribió Saquenle foto Escribió Pero la ouija ¿La tienes o no la tienes? ¿Esta? Ahí está, bueno ¿La ouija dónde está? ¿Qué bo... Ahí, arriba de la mesa De última, busquemos La evidencia ósea No, hay que hacerle una foto, tío Es que está aquí ¿Es que no la ves? ¿En la cocina? Ah, en la ouija Sí, está aquí Yo creo que está por aquí ¿Por aquí es donde la he visto yo? ¿Dónde? En la mesa de la cocina Está por aquí ¿Puedes mostrarte? ¿Esta mierda es la ouija? Vamos a ver, la tengo yo en la mano Mira Mira, ahí hago yo en la mano Un poquito Chavales Que hay que hacerle una puta foto No veo la ouija, eh Esto para mí es un puto cuaderno Si quieres Te comparto pantalla, ¿lo ves? No, no, déjalo, déjalo La tengo bug A ver, le voy a hacer una foto a la encimera A ver si así lo ves Mira a ver el libro Sí, sí, ahora era de ouija Pero veo la encimera Tío, no 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 Mira, pisa la sal aquí Hacerle foto a la sal Sí Ya, ya le eché la foto ¿El hueso le encontrado ya? ¿El hueso apareció o no? Tío, no No le da la gana de aparecer, eh Que se quede uno solo Y haga foto Acaba de pasar Hacia El salón ese Ah, no, no, no Eras tú, eras tú Este tío está ¿Cómo se llama el fantasma? Vale, vale, vale Esto está de puta madre Vamos a ver ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Te lo digo Vamos un segundo Vamos un segundo Elizabeth, no Habéis dicho Te lo digo Me gusta más cambiar que la otra Elizabeth Davis ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Elizabeth Davis? Dame una señal Ven y rájame el puto cuello Elizabeth Davis Vamos, uno para uno al Fornite Sí, es nivel 5 Sí, es nivel 5, eh Mira, mira, está ahí, está ahí Elizabeth Davis Dame una señal Elizabeth Davis Ven y matame Sufro mucho Puta, que eres una puta Puta, que eres una puta Puta, que eres una puta Sí, apaga la luz Apaga la luz Que se siento cómodo No, si es una sombra Tiene que estar iluminado ¿Habéis cogido la cámara? ¿Qué es lo que yo quiero? Sí, llevo yo una cámara Elizabeth Davis ¿Dónde estás? Bueno, la casa es guay Esta no es una señal Elizabeth Davis Mira, le voy a llevar un tacón ¿Un qué? ¿Habéis abierto el grifo? No No, ha sido Ha sido Ha sido este ¿Quién? Ah Toma, que te traigo los tacones, Eli Eli, tus tacones Elizabeth Davis Vamos, hombre Ven aquí y rájame el cuello Sufro mucho a diario Tengo diversas enfermedades Elizabeth Davis Queremos verte Elizabeth Davis ¿Quieres aparecer? Elizabeth Davis ¿Tienes un año, Elizabeth? ¿Sos una nena? Elizabeth Davis ¡Manifiéstate! ¿El hueso no lo habéis encontrado, no? No No Elizabeth Davis ¡Manifiéstate! ¿Dónde estás? Ahí, mira, en el sotano Está por ahí, está por ahí Elizabeth Elizabeth Davis ¡Manifiéstate, Elizabeth Davis! ¿Quieres comunicarte? Voy a mirar si el hueso está arriba Que alguien mire al sotano y otro al garaje, por favor No hacen ni puta caso O sea, me fijé arriba donde lo encontré Pero vamos, si quieres, fíjate Pasa de nuestra puta cara, eh No me lo creo No me lo puto creo ¿Qué? Que está por todo el pasillo hasta la cocina ¿El qué? Pues la señora Elizabeth No, sí, sí, sí La temperatura está baja hasta aquí Pero es que no se nos ha No se nos ha aparecido Ni un segundo, macho Bueno, sí Un segundo A ver si no es la cocina, tío A ver, vamos a ver Una más para acá Elizabeth Davis A ver, tiene que ser la cocina Porque si no nos hubiera escrito en el libro Es verdad, sí Eh, acaba de tirarnos la pelota Vea, vea, mira Ahora, ahora Ataca, ataca ¡Corre! ¡Uf! ¿Qué vas a ti? ¡Estás jodido! Vamos a poder atravesar la puerta ¡Métete en el armario! No me jodas que estoy metido aquí Hostia, no me jodas ¡Qué puta! Encima no ha contado Uf, creo que la tengo al lado Pero salió aquí en el comedor, eh Bien, qué cabrones Están aquí, ya Cuidado que ahí te puede atacar, eh Oh, no Se ha cargado alguien ¿Estás vivo? Estoy vivo, pero se ha cargado alguien Se ha cargado alguien ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! 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 ¿Estás viste, viste? ¿Estás viste? Se ha cargado este, tío Le he hecho fotos Pero no sé si ha contado Escucha, vámonos, vámonos Y yo también he hecho fotos Y no sé si se ha contado, vámonos Le habéis hecho una foto Pero no ha contado, tío Vámonos, vámonos Le he hecho fotos del cadáver Espero que el seguro se lo devuelva, tío ¡Qué hija de puta! No, profesional no hay seguro ¡Qué hija de puta, tío! ¡Qué cabrona! Ha estado... Ha estado pasando de nuestra cara Joder A ver, tío Es que ha estado pasando de nuestra cara Hasta cargarse a alguien Toma ya, 150 pavos Hostia, ha pasado de nuestra cara Anda huevo Hostia, nivel 10 Bueno, por hoy yo creo Que está bien Espero que os mole Y bueno, nos vemos pronto Si os ha molado y queréis más Pues me lo ponéis Un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!